En Chiapas no hay derrota, se ve, se nota, en Chiapas no hay derrota, que sube, que baja, la centena se raja, que sube, que baja, la centena se raja, gobierno, forzante, la crisis ya es bastante, gobierno, forzante, la crisis ya es bastante, Rutilio decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería, si no hay solución, habrá revolución, si no hay solución, habrá revolución, si no hay solución, seguiremos en plantón, si no hay solución, seguiremos en plantón, gobierno fascista, te tenemos en la lista, gobierno fascista, te tenemos en la lista, abrogación, no simulación, abrogación, no simulación, Rutilio, pasante, la crisis ya es bastante, que sube, que baja, aquí nadie se raja, que sube, que baja, aquí nadie se raja, Rutilio, pasante, la crisis ya es bastante, que sube, que baja, aquí nadie se raja, que baja, aquí nadie se raja,